seguimos a ver que nos la han liado eh nos estará mintiendo Clara yo creo que no yo me fío, ¿Clara se llamaba? no me acuerdo como se llamaba la mujer yo tengo doritos picantes de esos verdes Marisa hola, está limpio pero bueno Enrique hoy en reseña corta American Arcadia en show de Truman ¿Cómo estáis? bienvenidísimos todos los que venís con Enrique Enrique el que le dice a Obi que queda con Obi en una cafetería que es distinta a la que habían quedado aprovechando que está por aquí Carmen ¿Qué tal tío? ¿Qué te ha parecido el final del control? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha molado el control? estaba Enrique esta mañana lo he estado viendo un poquillo estaba primero charlando un poquillo y luego con el control y muy chulo el control espero que te haya molado a mí me moló mucho la jugabilidad o como ha dicho él el simulador de lanzar escritorios a la boca que Enrique es así bienvenidísimos todos un verdadero placer se te ha hecho tarde Enrique estas horas ya tienes que tener hambre y un abrazo a Cristina y mucho ánimo también a ella con el libro que es eso cuando sacas un trabajo de ese estilo es una cosa a largo plazo aunque no salga no salga rentable a corto plazo a medio largo seguro que sí y sobre todo lo que decía Enrique en su directo esa satisfacción de decir este es mi trabajo o sea yo cuando vi en mis manos el disco de Curses de Angel de decir esto lo he hecho yo esto es mío esto es mío así que darle un abrazo enorme a Cristina y todos los que venís con Enrique pues espero que tengáis un fin de semana fantástico lo que queda de él nosotros estamos jugando American Arcadia y vamos a seguir un poquillo donde lo habíamos dejado que ya hemos descubierto el pastel ya nos han pillado y ahora a ver que nos cuenta Vivian de lo que está pasando y Vivian es la mala Vivian es la mala que estaba diciendo que alguien me lo ha comentado que era Vivian no yo me refiero a la que nos estaba ayudando no sé si era Clara Clara o Laura no me acuerdo que por cierto este juego también lo jugó Enrique hace poco y dijo que le había molado muchísimo que le había molado que le había molado pero te dijo que no puedo salir no, no te dije que no puedes salir por supuesto que no puedes salir ¿cómo estoy... con esos ruidos no puedo niñar cuando escucho esas cosas oh tú dices el realignamiento sí eso es una de las medidas de seguridad que mencioné no tú estás estás condicionado a reconocer un patrón acústico que te atreven para dar una sensación extrema de bienestar y conforto tú me asustaste absoluto no te fuiste así que te fuiste con él como cualquier otro ¿Qué es lo que se ha pasado en el mundo de Arcadian? Y has estado escuchando todo lo que suena toda tu vida. ¿Qué en la tierra? De acuerdo, una larga historia, podemos retirar el jingle de ti. Nosotros simplemente nos llevamos a un puente de realignación y estarás libre de ello en un segundo. Un puente de realignación? Vale. Pero primero, necesitamos que cumpla con algunas cosas. Con firmar este acuerdo aquí, te refugiaste... Espera, espera, espera. ¿Tú realmente crees que voy a confiar en ti malo después de todo lo que has hecho para mí? Solo me dijiste que he sido un perro de Pavlov mi vida toda la vida. ¿Y te esperabas que me dejan que ustedes... ...scrame mi cerebro y... ¡No, no, no, no! Sé que esto no es una decisión fácil, Trevor. Pero no te has dicho una sola mentira. Ellos, por otro lado, no pueden decir lo mismo. Tenga tu tiempo, ¿ok? Cuando estés listo. Veo, sé que puedes oírme. No voy a leer este pedazo de mierda. Llegué de eso. No lo estoy haciendo. ¿Me escuchas? ¿Vosotros qué tomaréis? ¿La pastilla roja o la azul? En Madrid. No lo sigo. No lo sigo. ¿Hay alguien ahí? ¿Vale, Peter Parker. ¿Estás realmente me dejando caer dentro? No puedes quedarme dentro de forever. Vale, Peter Parker. ¿De donde está? las dos vio a las pastillas me mola mucho el diseño de los personajes así tan lopo pero pero con con mucho ¿cómo se dice? mucha expresividad con poco ¿no? ¿nos da esa sensación? ¿de que son muy expresivos con pocos polígonos? claro, ahora vamos a ver que hace el otro lado ¿no? dos horas después del accidente plan B, plan C, plan Z la plan Z a mí siempre me gusta plan Z a la brasa dime doy el de las dos es para las dos ¿no? ¿es que es esto? ¿es que es nosotros? claro que es nosotros Kovacs quieren que se conocen bien ahora todos lo conocen dentro y fuera de Arcadia pero ¿dónde está ahora? si aún está dentro de Arcadia debe haber una manera de encontrarlo quizás pero necesitamos acceder el Hexagon puedo escapar dentro quizás puedo traer a Trevor desde allí y luego ir a... no piensas ni siquiera no piensas ni siquiera el Hexagon no es como cualquier edición de Valden Media estamos hablando del centro del nervio de Arcadia estamos hablando de las medidas de seguridad estamos hablando voy a hacerlo con o sin ayuda número 6 ok ok fine but I will be with you guiding you through the entire process copy? copy that and if something goes wrong remember you do not know us you have never heard of us spare me the lecture I knew what I signed up for when I joined breakout so yeah going to the Hexagon was my idea well kind of and even today I still wonder if that was a bold move or stupid move probably a bit of both all things considered la verdad es que la historia del juego mola muchísimo oh this blizzard is getting worse by the minute I'm freezing out here do you read me Kovacs? with a little bit of static due to my old headphones but I can hear you good now listen carefully you are in front of one one of the back entrances to the Hexagon the staff here use a special secure digital card to access the place you will find one in the back alley inside a metallic box ala las latas de Coca-Cola ya saco hey it's the Arcadia 6 sign with all your names written on it guay 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 bardo muchísimas gracias por el follow por la sub bonito que tal bardo así se entra eh así se entra uno a un canal suscribiéndose ahí venga así saludamos por la tarde buena tarde pim pam toma mi suscripción en tu cara jejeje grande bardo y hola Fennec bonico y ahora un café perfecto perfecto hay diferentes niveles de acceso aquí en el Hexagon todos llamados por formas geométricas tu carta de SD te da acceso solo al nivel básico el triángulo no vas a llegar con solo eso entonces ¿cómo voy a encontrar el lugar de Trevor entonces hemos añadido algunos extras a tu carta de SD uno de ellos es un software de homebrew que puede ser usado para revertir el acceso de los niveles vale hehehehe ala toma mi suba tu cara ala toma mi suba tu cara a ver si si que lo va a hacer quita a ver si si que lo va a hacer quita Bueno, vamos a entrar en seguridad primero Hola Carnegie, muy buenas ¿Cómo estás, Bonico? Tenía que haber comprado palomitas Yo veo una máquina en el otro lado de este grado Creo que tiene un símbolo de rhombos Debe ser un dispositivo de acceso Debería asegurarse de que te llegue Copy Uh, mi teléfono está vibrando Recuerda que mencioné esos extras Que le añadimos a DRSD card Eso es un detector de sensación de proximidad Este herramienta funciona como un cáncer Cuando estás cerca de un sensación de proximidad Si te fijas en el sensor, esa barra se levantará Así que despejte Y si ves esa barra se levanta Debería ir al frente Gracias por ver el video. 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 One comes to mind, whatever they're doing in here, Walton Media does not want it on record in any way. I haven't thought of that. Could be. One comes to mind. One comes to mind. Easy now, Kovacs. Dot the I's and cross the T's. What? That door has a timer? Oh, I can't believe it. I gotta go back. What kind of moron puts a timer on an automatic door? Attention. All security personnel. There has been a security breach in the hexagon. Easy now, Kovacs. Dot the I's and cross the T's. Oh, finally. I'm inside. Uff. Vale, lo tenemos. You know, you'll have to manually transfer the permission info from the machine to your phone. Sounds easy, but how do I do that? You have to press buttons to swap the positions of the two geometric shapes. It is not that difficult. ¡Gracias! 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 ¡Made mía! Vale Vale Mira, voy a echar un traguito de agua Porque es que ya no puedo más, eh Yo no puedo más Dame un trago de agua, agua fresca, por favor Para relajarme un poco Que estoy muy mal, eh Dame agua, dame agua, papa Papa, tengo sed Papa, tengo sed Y la lengua como un gatete No me dejan beber agua Bocas en cama Hostia, lo que estoy pensando es ¿Y si me meto por aquí directamente? ¿Saltarán las alarmas? Si 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 La lengua como un gatete ¿Cuántas jarrafas de agua hay por aquí Y ninguna me deja beber? ¿Qué? Venga, hasta ahora Citus, bonica Uy, qué fresquita Citus en la ducha ¡Foto fake! Está la pobrecica como pa' foto fake Hola, Silver, bonico Mira, que Silver Silver se encontró ayer a Pazos por Bilbao Con la moto ¿Qué te parece? I'll be damned I'm on my own I'm literally scared shitless Okay, not literally Oh, looks like I got inside the Walton Media Illuminati meeting And look who's here Hello, my fellow American Arcadia teammates It is so good to see all of you here Hello Hello Vivian First of all, we know that whatever happens tomorrow Is going to be crucial to the future of Walton Media and American Arcadia So, my thanks and appreciation to every single one of you for your commitment No, thank you, Vivian Pathetic You're too kind, Kendra I don't deserve you On a different note, I've talked with Trevor and I'm convinced he'll come to his senses Sooner than later, I hope And once he signs, we'll bring him to a realignment booth and everything will be ready Realignment booth? Until then, let's stay in high spirits with a positive attitude and everything will go smoothly Am I right or am I right? Of course, Vivian See you tomorrow then And remember, teamwork makes the dream work See you tomorrow Bye Bye, Vivian Bye, Vivian Bye, Vivian She's super nice She's the best Wait till you see the look on Michael's face when I tell him I spoke directly to her Kendra, you're a lameculus Kendra, you're a lameculus Number six was right I don't know what a realignment booth is, but it reeks of brainwashing Ugh, Vivian really is the evil bitch supreme I better hurry and find that access machine thingy before Trevor signs anything Y lo modificamos, nosotros The access level device is right there Good Mira a ver primero si puedes rapiñar algo de información 3, 5, 6, 4 ¿Cómo? Hey, this device works differently So, what do I need to do now? No, mierda No, mierda Lo tenemos Ha llegado Maestra Paradín ¿Cómo estás, Mónica? Estaría bien que pusiese el sonido automático, eh Ya no tuviese que preocuparme yo Ya fuese tu anuncio a mi persona En plan de ¿A qué llega Maestra Paradín? Filistera tu santun Aquí está la reunión, ¿no? Ah, claro, esto es hexagon Lo que necesitas ahí ¿Vale? Y tenemos el pentagon Y el susto que me llevo Eh, yo muero O sea Estoy a A dos toques del infarto De miocardio, eh En una de estas Me da una pechuga y la arrosco Woohoo Chiep Número 6, ¿qué pasó? ¿Has llegado a la casa segreta? Puedes tomar el próximo salario, número 4. No todavía, todavía estamos en el camino, pero creo que los perdimos. Por ahora. ¿Alguna noticias de Trevor? Sí, pero no buenas noticias. Estás correcta, sobre todo. Tenemos que acelerar, debemos anticipar y quizás, 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 hacer un movimiento muy duro. ¿Qué dices de eso? No hay tiempo ahora. Hacemos en entrar en la área de la área de Arcadia, Kovacs. El área se desvanezada con los árboles de infrarad. No bien. ¿Tú ve un camino para cerrarlos? Hay un dispositivo aquí. Déjame probar. ¿el penetágono tiene un pene de 5 puntas? vale, el primero centro-abajo ¿el penetágono tiene un pene de 5 puntas? vale, centro izquierda derecha izquierda centro-izquierda-derecha-izquierda 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 Centro Hostia, espérate a ver si lo he visto al revés Claro, me cago en mi vida Pero si es al revés Es justo al revés Está completamente al revés Ya está Estaba justo al revés Zare, preciosa, ¿cómo estás? ¿Te has pasado ya El New Game Plus de Lalan? ¿No? Conchí, me cago en mi parte esto es como el esto es como el de el de los botones de rocío del móvil que tenemos que llegar al 100 ¿no? amigo del móvil claro que está al revés seré gilipollas o sea ese entra lo tenemos pues gracias por el gracias por el aviso me esperare ¿verdad? parece que esto va a durar un tiempo número 6 ¿tienes tiempo ahora para explicar ese ejercicio que hablábamos ¿verdad? La ciudad abandonada de prototipo? ¿Por qué quieres que me traiga a Trevor allí? Porque es donde está Arpad Kovak's Visiorama Workshop. Y desde que sabemos que han perdido su tecnología para el jingle, tenemos que usarla para salir de la cabeza de Trevor. ¿Qué? ¿Renoverse el jingle? ¿Estás louco? Ese plan es como un 100 a 1, para decirlo mal. No sabemos nada sobre el jingle. No me fío yo mucho de estos tampoco, eh. ¡Ah, aquí está! ¡A finalmente! No, 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 no utiliza esto. ¡No te preci мячon eso! Los botones eran cerrados, y así la única manera que me encontrar que a la jadi una sistema de acento de un álido del Ángela, Ángela es, Ángela Entendido. Aunque no creo que voy a seguir haciendo esto usando solo los versos de esa canción. ¿Esto te lo has pasado también? Corre plátano Arcadia Corre El corazón de la ciudad de mañana La primera vez que he oído de este lugar Don't be a fool Es que hay demasiados juegos buenos por jugar Estar en Twitch Estar en Twitch, mira Están en Twitch Mirá, 342.000 espectadores como este canal No sé cuántos habrá, pero por lo menos Por lo menos esos Corre plátano, corre Don't be a fool Por cierto Ayer estuve jugando al Cookie Cuter Cookie Cuter, no Cuter ¿Esto lugar está lleno de drones Deberías hacer algo ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He estado moviendo a Trevor sin querer No, me jodas ¡Hostia, qué morda! ¡Esme, preciosa! Que lo que os estaba diciendo Que ayer estuve probando el cookie cutter Y tiene un problema enorme Y es que Me salta el copyright Te la vista lo que he oído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me salta el copyright en youtube por una canción de la banda sonora del juego y es una cagada en youtube claro ah 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 Vale, no me he dejado nada por ahí, ¿no? Sin apechusquear Vale, ¿cómo lo hacemos eso? Es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé porque Porque me ha salido O sea, tú sabes que en YouTube tienes para eliminar las canciones, ¿no? Que están sonando Y te... A ver Te deja eliminar la canción Pues en este caso No me deja... O sea, me sale eliminar Toda la... Toda la pista de vídeo Casi Casi una hora Entonces es una mierda eso Así que... Vale, creo Hostia, pero no, es que se no lo ve Vale, vamos a ver Con este podemos Hackear este A ese no podemos Porque están las persianas ¿Qué pasa? No, pero no puedes manejar el drone No puedes manejar el drone O sea, tú puedes solo disparar Manejarlo o no, ¿ves? No lo puedo manejar Ahora ¿Ves? Eso es simplemente el timing Pero tiene que ser un timing Que coincida con ese Con ese drone Drone army Drone army No, 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 no ¿Qué pasa? 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 Kovacs ¿Quién es Kovacs? ¿Mi...? Corre, Trippler Corre, Trippler ¿Pero por qué no disparas, gilipollas? 10392 10392 10392 All systems on high level alert Hexagon 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 Do you copy? Damn it All systems on high level alert Hexagon Vale, lo tengo Es súper frenético el juego al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10-3-92! ¡No hay escape! ¿Sabes lo que? ¡Ena mi granpaca puso eso! ¿Qué? En la mitad de mi puso, me di cuenta de que riqueza la pared era. Pero... era demasiado tarde para hacer nada. ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! I fell about 9 feet. And I landed in a puddle of some sort of thick liquid. It smelled awful, but... helped cushion the blow. ¿You think you made it, 10-3-92? I don't care. I'll get you again. You won't get out of Arcadia, you hear me? I won't allow it. Yeah, yeah, I hear you. Keep barking, you idiot! Piria, preciosa. Uff... Gracias por esa ride. Sed bienvenidos a todos. Aquí no cantamos ni tocamos el violín. Pero os damos a todos la bienvenida. Pero os damos a todos la bienvenida. He llegado aquí justo en el final de una fase. ¿Qué tal, bonicos? Un verdadero placer recibirte, Iria. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el directo esta tarde? Hola Erika, hola Twins of Metal, bonicos. ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos. Estamos aquí en una cinemática que estamos huyendo de la gente que nos está persiguiendo. Hola Erika. Es un juego español al que estamos dándole. Pero que haya ido genial. Que lo hayáis pasado sensacional con Iria. Hola, señor Walton. Hola, chicos. Estoy aquí para decirles que estamos construyendo un nuevo estudio de televisión justo aquí en Arcadia. Así que, desde ahora en, voy a grabar de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana. Estoy aquí. ¿No es tan increíble? Así que, Arcadia ya tiene su primer vecino. ¿Qué estás esperando? Calle y haz tu reserva para que puedas ser uno de los ganaderos para ser seleccionados. Prega de la casa en Arcadia ahora y seas bienvenido a... The City. Un maravilloso mañana para vivir. ¡Ole! Pues ya hemos terminado la cinemática. Estamos jugando este juego que es una maravilla.